El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, rindió su segundo informe de gobierno. El funcionario municipal reconoció que la seguridad es la demanda más grande que tienen los celayenses, pero también dijo que se le debe apostar a la prevención del delito. Cuando se habla de inseguridad, siempre pensamos que la primera solución es el combate frontal a la delincuencia. Y esto es válido, pero no es lo único. No debemos dejar de lado, lo platicábamos, Padre Carlos, el pasado, antier todavía estuvimos ahí platicando de este tema, que no debemos dejar de lado la génesis, la causa, las raíces del problema, porque estamos trabajando para reducir las desigualdades sociales, que eso es muy importante. Si no al rato, el día de mañana, tenemos por ahí un caldo de cultivo, donde esos pequeños chiquillos que los educa la calle se van a convertir en delincuentes en potencia y nos van a agredir como sociedad. Necesitamos trabajar muy fuerte para esa reconstrucción social que el día de hoy tenemos lamentablemente ya destruida. Por otro lado, resalto que la rendición de cuentas es la mejor forma de que las autoridades expliquen su labor a la ciudadanía respecto al gasto público y la atención que le dan a sus necesidades. Por otro lado, resalto que la rendición de cuentas es la mejor forma de que las autoridades expliquen su labor a la ciudadanía respecto al gasto público y la atención que le dan a sus necesidades. Mendoza Márquez precisó que la salud, el desarrollo social, el empleo son ejes fundamentales, pero también se debe detonar la economía para mejorar las condiciones de las familias, por lo que realizó un importante anuncio. Quiero darles una gran noticia. Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta económica. Convertimos en el más importante centro logístico de transferencia de mercancía terrestre de nuestro país. La zona sur del municipio está creciendo como nunca en su historia. Es una región con múltiples empresas, parques industriales, unidades económicas. La empresa Ferromex está prácticamente a punto de terminar los trabajos del distribuidor Vía al Sur, que va a traer grandes beneficios y obras en paralelo para una mejor distribución del tráfico, mejor conexión para las comunidades, sobre todo del sur del municipio, así como en menores tiempos de traslado. El gobierno del estado tiene contemplado también hacer una inversión millonaria en lo que será la construcción de la primera etapa del puerto interior 2. Actualmente se desarrolla el estudio de factibilidad, así como el proyecto ejecutivo, con el cual se podrá detonar la inversión de la iniciativa privada. Esto será una instalación de más de 500 hectáreas. Por su parte, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, precisó que en lo que va de su administración se han invertido más de 2.675 millones de pesos para la ejecución de obras y acciones para beneficio del municipio y de sus familias, de los cuales más de 637 millones de pesos se invirtieron de 2022 a julio del 2023. Informó Jazmín Castro para Noti3 de Bajío.